Y los cívicos ven como un fracaso la postulación de Sacha Llorenti a un cargo internacional. ¿Creen que no prosperará? A elegir a una persona como el señor Sacha Llorenti, que lo único que tiene, que le pueda representar es al partido de gobierno, y no es alguien que hubiera sido una persona que respeta a los bolivianos, ha sido parte de una serie de actos que han reflejado la violación de parte del gobierno a los bolivianos, por lo tanto es una burla que el gobierno vaya a postular o esté postulando a una persona realmente como él. ¿Es un personaje que no reúne las condiciones? No, no reúne las condiciones ni morales ni formales, o sea, es una persona, como le digo, es un simple político que representa al partido de gobierno y no así una persona que tenga la formación ética, moral y profesional que pueda darnos una representación a los bolivianos en ese organismo. ¿Algunos exministros ya se han postulado, como en el caso de la señora Suso, y fueron desechados? ¿Usted cree que va a pasar lo mismo? Lo mismo va a pasar, lo mismo va a pasar porque creo que para un organismo tan importante como es la ONU, los miembros van a hacer una investigación, o más o menos, por lo menos, van a hacer la comprobación de quién es esa persona y automáticamente no lo van a elegir, eso es un hecho. ¿Por qué cree que el gobierno está tomando esta postura permanente de presentar a candidatos o personas funcionadas en discusión? No, primero que nada están queriendo poner o que participen personas que son de mucha confianza del gobierno, pero obviamente queriendo intentar pertenecer a un organismo que realmente está conformado por personas notables y respetables. Entonces, en el caso de este gobierno lo que busca es intentar incluir a personas que solo responden a su partido de gobierno. Gracias.